Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jamie y en el video de hoy quiero hacer un book tag. Este book tag se me hizo bien divertido. Lo vi en algún canal en inglés. No sé quién lo inventó, no sé quién lo empezó y la verdad es que no recuerdo ni en qué canal lo vi. En fin, este book tag es sobre los opuestos. En este book tag tengo que sacar, por ejemplo, un libro y el opuesto de ese libro. Y aquí tengo mi lista, mi listita. Ok, el primer libro es el libro más barato que haya comprado. Ok, el libro más barato, bueno, generalmente todos los libros los compro medio baratos, entre un dólar, dos dólares. Pero bueno, algo más barato que eso, supongo que es un libro que me haya salido gratis. Y el libro que me salió gratis fue el de Catching Fire junto con el de Mockingjay. Porque esos son, bueno, eran de mi hermana. Se los pedí prestados y nunca se los regresé. Y bueno, no sé si me los vaya a pedir o no, pero mientras tanto ahorita los considero míos, a menos que me los pida. Pero no creo que me los vaya a pedir. Ella no es mucho de guardar los libros. Además creo que tomó su venganza porque le presté algunos que no me han regresado. Entonces, pues bueno, ese es el libro más barato porque no pagué ni un solo centavo por él. Entonces, Catching Fire. El libro más caro que he comprado ha sido, es este, es un libro de inglés español, un diccionario de inglés español que tengo desde, creo que desde que estaba en la prepa. No recuerdo, pero ya tiene muchos años. Y ese me costó $30 dólares más taxis. Entonces creo que esto ha sido lo más caro que he pagado por un libro. Un libro con la portada que tenga la cara de una mujer. Bueno, para eso elegí The Age of Never por J.A. Redmersky. Este libro no lo he leído todavía, de hecho me gusta mucho la portada, si se fijan, el peinado, es lo que estoy tratando de peinarme hoy. Muy sexy. En fin. Bueno, este libro tiene la portada, es una mujer con un peinado súper padre. Y el opuesto sería un libro con la portada de un hombre. Y bueno, también tengo este, el de Rule por J.C.A. Redmersky. Este no lo he leído tampoco, pero bueno, me gustó. Este libro lo compré porque vi al chico y se me hizo muy muy guapo, entonces dije, voy a leerlo. Todavía no sé cuándo, pero está muy guapo, chiquillo. El siguiente es un libro que haya leído muy rápido, el libro que haya leído más rápido. Y bueno, ese, obvio, es algo que ya muchos conocen, que es mi libro favorito, el de Forbidden. Ese libro lo leí casi como en un día, bueno, algo así, un poquito más de un día. Ah, porque una vez que lo empecé, solamente creo que fue para ir al baño, para comer y así que me detuve. Pero no dejé de leerlo hasta que terminé con él. Entonces, pues este, lo considero que lo leí más rápido. Porque yo sé que hay personas que pueden, generalmente pueden leer un libro en un día. Ojalá yo pudiera hacer eso. A mí me toma tres días. A lo mejor es lento, a lo mejor es rápido, no sé, pero bueno. Este, el hecho que me haya tomado un poquito más de un día, es para mí un gran mérito, aunque ese día no existí para nada. Pero es una lectura que me tuvo atrapada y no lo pude soltar hasta que lo terminé. El libro que me costó más tiempo leerlo, y no fue porque no me gustara, sino porque simplemente lo empecé a leer. Fue el de Fifty Shade of Freed, que es el tercer libro de Fifty Shade of Grey. Fue el tercero. Los dos primeros los leí en un paso normal, pero este cuando lo empecé a leer, después me distraje. No tenía, para ese entonces como que el hábito de la lectura. Me distraje, lo guardé. No sé qué pasó, duré como alrededor de unos tres, cuatro meses más para volver a agarrarlo y volver a empezarlo. Entonces, pues, en teoría creo que me tomó como cinco meses leerlo. Algo así, no recuerdo, pero bueno. Fue varios meses leerlo. Ok, el siguiente es un libro con la portada así hermosa, bonita, preciosa. Y yo elegí el de Fallen Kingdoms. Entonces, esta portada, díganme si no les parece, bueno, a mí me parece lo más hermoso, precioso. Es algo, no sabría describirlo, pero obviamente pues es de fantasía y es, no sé, como que el monje. Se me hace hermosa. Yo, este es uno de los libros que casi lo ponía así como para que se viera. O que pondría en un cuadro esta portada porque se me hace tan, tan hermosa. Aunque la historia no fue tanto de mi gusto. No es mala, es buena, pero no es como algo que vaya a seguir la serie. Y el libro con la portada más fea que tengo, pues, es el de Virginia Andrews, Petals on the Wind. También, que, ay, no sé, o sea, esto qué, o sea, la mujer es, no sé, o sea, no, a mí se me hace horrible. De hecho, se me hace todavía más fea las primeras portadas, las antiguas. Por ahí a ver si puedo poner una foto de cómo eran antes. Pero bueno, esto es de los que tengo, se me hace como que, sinceramente, si yo viera la portada, no me interesaría para nada tener este libro, ni nada, o sea, se me hace horripilante. Ok, Nacional. Un libro nacional, bueno. Nacional yo hablo porque yo vivo ahorita aquí en California, en Estados Unidos, así que voy a tomar lo nacional como un autor que sea de aquí de Estados Unidos. Por lo tanto, elegí a Cassandra Clare, que, ay, dejé el clipe a investigar de dónde es, a dónde, si puedo, voy a poner por aquí de dónde es, su, de dónde nació y todo eso. Espero no equivocarme porque, bueno, no sé, espero no equivocarme que sea, si no, pues ya, ya la regué. Pero bueno, Nacional tomé a ella. Y como Internacional tomé a Pablo Coelho, que también iba a investigar, pero me adelanté con el video y no lo hice, pero igual también voy a tratar de poner por aquí, este, de dónde es Nacional, este, Internacional Pablo Coelho. Creo que es argentino o de Chile, algo así, del sur, pero no estoy segura. De todos modos, ahí se los voy a poner. El siguiente, el libro más delgado. Oh, aquí está. El libro más delgado es este. Este es un cuentito, que es, bueno, tiene algunas ilustraciones. Ni siquiera lo había visto. Pero bueno, este lo guardé porque me salió en la caja de cereal, no recuerdo ni cuál, alguna de Chibios o algo así, no recuerdo. Y bueno, no sé, dije, lo voy a leer, pero nunca lo he leído. Y como está tan pequeño, se me pierde entre los libros y se me olvida que existe. Y cuando estaba buscando algo que fuera delgado, pues apareció. Y dije, bueno, por lo mismo estaba perdido. Y el libro más grueso. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, estás bien! ¡Ay, estás bien! Es que está bien grande, no lo agarré bien. Y me van a matar. ¿Por qué? ¡Ay, ya estoy haciendo ventadero de libros! Ok, el libro más grueso es el que acabo de terminar. ¿Qué es este? El de City of Heavenly Fire, que tiene 726 páginas. Algo así. 724 páginas. Entonces, este es el libro más grueso que tengo. O el diccionario, pero el diccionario no lo he leído todo completo. Así que tome este como el libro más grueso. ¡Y está bien! No le pasó nada. No se preocupen. Está sano y salvo. ¡Miente! Es un libro de ficción. Ok, el libro de ficción que elegí fue el de The 100. Que es basada en la... Aún sigo sin entender si está basado este libro en la serie o la serie en el libro. Que yo supongo que es el que primero está el libro. Aunque está completamente distinto ya ahorita. Pero bueno, esto es lo más ficción que tengo. Porque bueno, obvio es... Bueno, trata de que no viven aquí en la tierra y que están en el espacio y luego tienen que venir en la tierra cuando no hay nadie. Y bueno, qué más ficción que eso, ¿verdad? Que vivir en un planeta donde no existe la raza humana. Entonces, bueno, ficción. Y el libro que no es de ficción elegí a este, un hombre llamado Dave. A men named Dave. Que ese es el tercero en la historia de este hombre. El primero es Child Call It. Que se trata sobre un niño que está siendo abusado por su madre. Maltratado y todo eso. Es la historia verdadera de este hombre, Dave. Entonces, leí el primer libro hace muchos años. Fue bastante perturbador. Y bueno, este lo vi en una tienda de segunda. Entonces, quise ver cómo había terminado su historia. Al final ya se hace un hombre exitoso, como pueden ver aquí. Pues ok, escribió el libro. Entonces, pues aquí lo tengo. Haciéndome el ánimo para leerlo. Entonces, es un buen libro. Y el de romance. Ok. Estaba checando. Casi todos mis libros tienen algo de romance. Así que, bueno, elegí el primer libro que me encantó. Que fue el de Beautiful Disaster. Este libro, recuerda que cuando lo vi, no me llamó para nada la atención la portada. Para nada decía, no sé, no me llamaba mucho la atención. Hasta que empecé a ver varios videos que, bueno, como que la gente lo tenía y lo recomendaba. Entonces, pues le di la oportunidad. Y créanme que no me arrepiento para nada. Este libro. Está muy, muy bueno. Se lo recomiendo mucho. Y si lo leen, también saben. Ahí está este otro. Que es la pareja de este. A Walking Disaster. Que es precisamente la misma historia en las dos. Solo que en este lo narra ella. Y en este, pues la misma historia la está narrando a través de él. Entonces, es interesante leer los dos puntos de vista. Ya que en este yo decía, pues obviamente estás, como sabes lo que ella está pensando. Estás como de acuerdo en lo que ella está haciendo. Pero cuando estás leyendo este y luego dices, maldita, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué lo haces sufrir? O cosas así. Entonces, pues es interesante ver los dos puntos de vista. Pero bueno. Eso fue el libro de romance. Y por último, oh, perdón, no. Y un libro de acción. Ok. Estaba chichando. Que tengo, casi todos los libros tienen algo de romance. Y los que no, bueno, pues a lo mejor un poquito. Había pensado en elegir los juegos del hambre. Porque bueno, ese romance es casi nulo. Por eso sé que a lo mejor casi no me gusta esa serie. Aunque disfruté mucho las películas. Porque ver la acción prefiero verla que leerla. A veces leerla medio me empada. Pero si la estoy viendo en la televisión o en el cine y todo eso. Me encantan todos los efectos. Entonces, pues ahí sí, es diferente. Pero como estaba checando, casi todos son de romance. Entonces, pues creo que es el de Anne Rice. Entrevista con el vampiro. No lo he leído todavía. Así que, si tiene romance, por favor. O sea, no me juzguen. A lo que yo vi en la película. Realmente no hay un romance. No hay romance entre un hombre y una mujer. A lo mejor el hecho de que Claudia sentía atracción por Louie. No sé, pero realmente pues no. Por último, un libro que me hace muy feliz. Bueno, este yo elegí el de Easy. Que es algo, una historia muy similar a la de Walking Disaster. Que también es algo más real. Un romance más real. Un romance que no fue de la noche a la mañana. Sino que pues pasan cosas que realmente pasan en la vida. Entonces, este tipo de libros me empezaron a gustar. Y leí este. Este se me hace tan lindo. Porque todo el romance se da tan natural. Y bueno, el siguiente es el libro que me ha hecho... Que me hayan puesto muy triste. Bueno, ese libro no lo tengo. Lo había comprado. Pero no lo tengo porque fue tanta tristeza que dije no quiero ni verlo. No quiero ni... Y está hermoso el libro. Está precioso. Este es el libro de The Falling of Stars. Que por aquí lo voy a poner. Ese libro lo regalé. Creo que en algún video ya lo había mencionado. Se lo regalé a una amiga porque dije bueno... ¿Qué necesidad tengo de sufrir? De verlo ahí. Y dije no. Lo leí y jamás lo volveré a tocar. Yo no tengo la necesidad de estar sufriendo en esta vida. Iría gratis. No. Entonces... Tampoco me echa el ánimo ir a ver la película. Porque si ya sé... Creo que... No. Aunque... No sé. De repente sí digo bueno. ¿Y si me salgo antes del final? Pero luego digo... No. Entonces... Bueno. En fin. Esos son los libros que... Los opuestos. Con eso termino toda la lista. Y... Quiero etiquetar a... Natalie Polanco. Que ella me etiquetó en... En la de los colores. Y... Quiero etiquetar a... Lisette Plas. La ladrona de PDFs. Y tres lunas. Bueno. Por ahora eso es todo chicos. Espero que les haya gustado. Ya saben. A denle like. Suscríbanse. Díganle a sus amigos. Que me vengan y me visiten. Y todo eso. Acepto todos los comentarios que gusten. Tienen preguntas. Lo que sea. Ya saben. Aquí estoy para servirles. Que eso es todo por ahora chicos. Los quiero. Chao.